Bueno, pues venimos a León a firmar el convenio con 35 entidades, ayuntamientos, comunidades de regantes y también juntas agropecuarias locales y juntas vecinales, de forma que cedemos las tierras que tenía en este momento la Consejería de Agricultura y de Ganadería, el resultado de las concentraciones parcelarias que se habían realizado, para que las puedan poner a disposición fundamentalmente de jóvenes, de mujeres y de entidades asociativas prioritarias, entidades que estén asociadas. Por lo tanto, con esta cesión a estas 35 entidades de las 600 hectáreas que se va a proceder en la firma de los correspondientes convenios, estamos impulsando la incorporación de jóvenes al medio rural, estamos fomentando el que haya cada vez más actividad y sea más atractivo el campo en Castilla y León y también y en paralelo la capacidad de estos ayuntamientos y de estas entidades y juntas vecinales de poner a disposición los caminos y de que revierta económicamente esta financiación para garantizar las infraestructuras rurales, de forma que en estos convenios se cede gratuitamente a las 35 entidades estas más de 600 hectáreas en este momento y ellas durante un periodo de cinco años van a disponer de estas propiedades para acceder, como digo, a jóvenes, mujeres con carácter general y prioritario y también a personas que estén asociadas, pero a su vez las podrán arrendar, de modo que el ayuntamiento o la junta vecinal obtiene un beneficio que es necesario que revierta también en la mejora del propio territorio de caminos y de infraestructuras en el entorno y en el medio rural. Es el funcionamiento inicial del Banco de Tierras que se está poniendo en marcha desde la Junta de Castilla y León y que tiene como único objetivo activar la economía de nuestros pueblos contando con quienes realmente son los actores principales, los ayuntamientos de nuestros pequeños municipios, estas juntas vecinales y las asociaciones de regantes y también, sin ninguna duda, los agricultores y los ganaderos que deben ser los principales beneficiados, impulsando en paralelo la incorporación de jóvenes y mujeres al medio rural y con ello el empleo y la economía en toda la zona de León. Gracias. 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 Gracias.